Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva sesión con Luis Carlos Silva. Hoy va a hablar de las controversias y advertencias sobre las modalidades editoriales emergentes en la era de Internet. Y bueno, para los que no estuvisteis en la otra sesión, donde Rosa Magallón ya hizo una presentación más completa. Luis Carlos Silva es investigador titular de la Escuela Nacional de Salud Pública de La Habana, es doctor, y ahora él completa la presentación y comenzará con la exposición. En este grupo de hoy hay personas que están haciendo el doctorado en la Facultad de Medicina de Zaragoza. Las personas que estén en esta situación, al final de la conferencia tenéis que mandarnos un mensaje con vuestro nombre, a mí personalmente, como anfitrión o a Marimar, cualquiera de los dos, y antes de que se termine la sesión. Ahora mismo no, tiene que ser como cuando termine Luis Carlos la exposición. Y yo creo que en principio nada más. Comenzamos, si quieres compartir pantalla, o primeramente te presentas y luego compartes pantalla. Muy bien. Buenas tardes a todos. Para mí todavía es menos del mediodía. Aquí son las 11 y 3 minutos. Conyunturalmente yo me encuentro en la ciudad de Miami, en Estados Unidos. Pero bueno, como creo que todos saben, yo resido en la ciudad de La Habana y soy profesor de la Escuela Nacional de Salud Pública. Con España he tenido, muchos lo saben, creo, un contacto muy extenso a lo largo de decenios ya, y muy particularmente con el mundo, etc. Aunque yo sé que hay gente de todos lados en este momento, porque prácticamente hay una centena de colegas que están conectados, y bueno, yo les doy la bienvenida. Yo soy matemático, originalmente era matemático, después hice un doctorado, bueno, hice un doctorado en probabilidad, y después hice, ya me dediqué por entero a la salud pública y la epidemiología, hice un segundo doctorado en ciencias de la salud en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, ya en el año 2000, porque el primero fue en el año 1982. De modo que, bueno, pues tengo una trayectoria bastante intensa de trabajo en este mundo de la epidemiología y la salud pública, investigación, etc. Y poco más, creo, darle el máximo partido al tiempo de que disponemos, no quiero extenderme, más allá de lo convenido, que serían unos 50 minutos a lo sumo, y para eso voy a compartir pantalla. Y desde luego, una vez que transcurra este lapso de 50 minutos, o 45, lo que sea, pues bueno, todos tendrán la oportunidad de intervenir, si lo desean, al margen de que esto se graba, van a tener acceso a la grabación, y también a la presentación, porque es una práctica personal, que yo comparto mis presentaciones de una manera absoluta, sin ningún reparo, y permitiendo que el que quiera pueda usarla, plagiarla, lo que quiera, no tiene que darme crédito, ese es mi estilo. Entonces, vamos a compartir la pantalla, vamos a comenzar, a ver si se comparte adecuadamente, ok. Está correcto. Muy bien, a ver, un momentico. Muy bien, aquí estamos empezando. El título, bueno, como ya les dijo Alberto, a quien agradezco muchísimo esta gestión, porque sin él, no tendríamos la posibilidad de hacer uso de este prodigioso instrumento, máximo cuando Rosa Magallón, que es la gran animadora de todo esto, está en otros empeños, en otros emprendimientos que no le permiten estar desarrollando esta tarea. Controversias y advertencias sobre las modalidades editoriales emergentes en la era de Internet. Nosotros vamos a hacer unas consideraciones que son, podría, si hubiera que buscar un título muy breve, yo diría, el nuevo desorden editorial. Porque, ¿qué ha ocurrido? Bueno, pues de eso se trata un poco esta conferencia. La comunicación científica, obviamente, como cualquier otra actividad, tiene un contexto concreto que, bueno, aquí tenemos, digamos, pues tres revistas, yo déjame ver si yo puedo bajar aquí, esto seguramente puedo, ok. Tres revistas connotadas, una de enfermería, la New England Journal of Medicine, o Plus One, que es una revista de las llamadas de financiación inversa, de la que ya hablaremos más adelante, pero en cualquier caso, todo esto se da en un contexto donde, por una parte, está inexorablemente, hay un refrán por ahí, quizás lo han oído, que dice, hablen de lo que hablen, estarán hablando de dinero. Bueno, en este mundo donde se ha comercializado tanto las vacunas, los fármacos, las actividades, diablos, estas son unas rayas que salen, porque aquí... Sí, Luis Carlos, es una persona que le ha dado involuntariamente al... Sí, al anotar, bueno, pero es curioso, ¿no?, que esa persona pueda, porque si lo hago yo, ok, pero si esa persona pueda... Sí. En fin, me da igual. Sí. Me da igual. Bueno, en fin, seguimos, porque esas rayitas no nos van a perturbar. Luego está ese elemento contextual, bueno, es uno de ellos, hay un momento, porque quizás aquí está esperando que yo, a ver, porque cuando entré aquí para ver la anotación esta, no sé, como que ahora no, como que ahora la presentación se está detenida, porque es como si estuviera esperando que yo escribiera, digo yo, que esa es la razón. Ah, ya, 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 ok, ya. Bueno, entonces estamos en un contexto evidentemente de intensa globalización, porque la globalización no es un fenómeno de ahora, la globalización es de siempre. En 1492, cuando Colón llegó a América, se produjo un paso espectacular en la línea de la globalización. Lo que pasa es que ahora todo es vertiginoso y desde luego la globalización es más abarcadora y más completa, pero la comunicación científica se da en ese contexto también. ¿Qué tenemos? Bueno, pues por una parte la zona comercial de cualquier actividad, la zona científica, y los investigadores colocados muchas veces en el medio, haciendo un extraño equilibrio en esto. Por otra parte, está Internet como tal, acerca de lo cual voy a hablar de inmediato, y también el momento que estamos viviendo, que es el momento este que todos conocemos, de las fake news, etcétera, que ha llegado incluso a producir que la revista Time en su portada pues pusiera, el año pasado, es que acaso la verdad está muerta, ¿verdad? Entonces, ese es el contexto, junto a un contexto turbulento, un contexto complejo, etcétera, y lleno de acechanzas y cosas inesperadas y cosas nuevas. Entonces, Internet, bueno, Internet es posiblemente el descubrimiento más importante que tiene que ver con la ciencia y la diseminación de la información después de la imprenta, o junto con la imprenta, o sea, una cosa de ese calibre. Internet es una construcción colectiva, globalizada, que ofrece unas oportunidades informativas absolutamente excepcionales, y ya sabemos, no voy a extenderme contando este prodigio, pero sí quería subrayar una cosa, en cierto sentido es un receptáculo de información y que en buena medida no difiere de las grandes bibliotecas, etcétera. Hay información, se recupera información, se coloca información, etcétera. ¿Qué es lo que, desde mi punto de vista, de verdad constituye un hito absolutamente nuevo en la humanidad gracias a Internet? Bueno, pues simplemente que es un espacio de intercambio horizontal de información. La información normalmente estaba manejada hasta la aparición de Internet de manera vertical, con el poder en el vértice, que establecía a qué se podía acceder y a qué no, etcétera. Bueno, pues de pronto comparece esto, que permite, por ejemplo, que nosotros estemos comunicados ahora, pero también que yo me comunique científicamente, digamos, con una persona que está en Singapur, y que sea una cuestión de segundos, etcétera. Yo le pueda pedir un artículo y me lo envíe o no me lo envíe, pero bueno, esta comunicación es algo que ha sido un cambio, ha establecido un cambio espectacular en términos de lo que nos ocupa en esta conferencia, que es la comunicación científica y los modelos de diseminación de la información y los modelos editoriales. Cuando hablamos editorial no solamente estamos hablando de papel, estamos hablando de cualquier actividad donde hay un editor que de alguna manera interviene en la concepción de lo que se ubica en un espacio de recuperación de información y lo que se comparte. Entonces, como es bien conocido, Internet, pues entonces supuso una modificación radical de los mecanismos de diseminación y de acceso y de comunicación entre profesionales y también entre estos con la sociedad. Eso, por una parte. Ahora, esta revolución ha sido extraordinariamente productiva, pero también ha traído consigo algunos problemas. Ese es el gran conflicto dialéctico que siempre está en torno a Internet, ¿no? Nos permite nutrirnos de información, pero también permite a los alumnos cometer un fraude, de hacer plagio, facilita eso. Bueno, ya tenemos todo tipo de desviaciones de lo que podrían ser aspiraciones morales aceptables para la sociedad y, bueno, eso pasa también con el mundo de la diseminación de la información. Estos rasgos de esta nueva ecología editorial se prestan para la controversia y eso es exactamente lo que nosotros vamos a estar viendo. Las cautelas que han de adoptarse y aspiramos a examinar estos aspectos. Muy bien. Vamos a ver cuatro elementos. Podríamos ver muchos más, pero vamos a ver cuatro que son destacados y que yo creo que son importantes para los investigadores tenerlos en cuenta. Uno es el factor de impacto. Y yo digo la dictadura del factor de impacto, porque efectivamente hay una especie de dictadura. En segundo lugar, el llamado iceberg de los estudios negativos y el impacto negativo que eso tiene. Bueno, no utiliza la palabra impacto, pero bueno, la influencia negativa de estos estudios. Esta es otra arista, otro elemento que vale la pena considerar porque muchos no lo tienen completamente claro. Después están los conflictos de interés que intervienen en la comunicación científica muchas veces vinculados a la industria y que adulteran en definitiva la calidad y la validez de lo que se comunica. Y eso es crucial, porque ya sabemos, hay un viejo adagio del mundo de los informáticos que dice garbage in, garbage out. Si entra basura en un sistema, sale basura inexorablemente. No importa cómo uno procese la basura. Pero lo que saldrá después del procesamiento será basura. Y esto muchas veces los conflictos de interés producen o influyen o actúan de manera tal que lamentablemente estamos con basura, polución informativa. Y finalmente yo quiero hablar de una práctica editorial, de las nuevas prácticas editoriales y particularmente de las llamadas variantes depredadoras. Cada uno de estos cuatro elementos pues será examinado detenidamente. Vamos a empezar con el factor de impacto. Pero antes de eso, yo quiero, antes de entrar en materia, llamar la atención sobre lo siguiente y después verán por qué. Quiero hablar del postmodernismo. El postmodernismo es una corriente de finales del siglo pasado, que se hizo bastante popular en determinados círculos altamente versados, altamente intelectuales, etcétera, y que invadió como corriente cultural, digamos, si es que se le puede llamar de ese modo, invadió todas las esferas del arte, todas las esferas de la literatura, el cine, la arquitectura, etcétera, la educación y también de la ciencia y desde luego la filosofía, etcétera. Ahora bien, voy a intercalar una pequeña anécdota personal que es verídica y que es la siguiente. Estaba yo en un balneario en Cuba, los que han ido a Cuba pues posiblemente sepan, estoy hablando de Varadero, estaba en un hotel en Varadero y bueno, cuando me dirigía de mi habitación, iba con mi compañera, caminando hacia el lugar donde íbamos a comer, creo, pues me encuentro una señora que estaba vendiendo cuadros, bien, y los tenía puestos así, como esta, esta foto la saqué yo, cuadro en un atril, tenía un cuadro, otro cuadro, en fin, estaba vendiendo básicamente pensando en turistas, evidentemente, y bueno, veo este cuadro. Cuando yo veo este cuadro, le digo a ella, bueno, ¿quién es el autor? y ella me dice, no, bueno, el tipo no se llama Juan Pérez, pero bueno, yo le puse Juan Pérez. No, ese tipo es Juan Pérez, un muchacho muy talentoso, que ahora está muy en boga, hay que vender muchos cuadros, etcétera. Pero yo me quedé con la cosa de decir, este cuadro a mí me resulta familiar. Cuando volví, me metí en internet y me puse a buscar y encontré este cuadro. Obsérvenlos detenidamente, los dos cuadros verán que no son exactamente iguales, tienen varias diferencias, pero sobre todo tienen un espectacular parecido. Bueno, este cuadro de la derecha es un cuadro de Salvador Dalí y es un original. Por cierto, es del Museo Dalí, que está a unos kilómetros de aquí de Miami, es una maravilla y ahí está el cuadro. Bueno, ese es el original. Entonces yo cuando vuelvo le digo a la señora, pero oígame, esto que hace Juan Pérez es un plagio. Y ella me dice, no, no, eso era antes. Ahora eso se llama apropiación. Él ha hecho una apropiación de los contenidos estéticos de la obra de Dalí. A mí me dio mucha gracia, porque al final es una palabra, simplemente eso toda la vida le ha llamado plagio, pero es una palabra con la cual muy típico del posmodernismo. Es decir, suplir los conceptos con palabras, suplir los conceptos con ideas altisonantes y muchas veces absolutamente incomprensibles. Entonces este es un ejemplo típico. Perdone la digresión, la digresión, pero lo veremos ahora por qué. La posmodernidad. Bueno, imagínense, este súper especialista del posmodernismo francés, este es un francés, Lipovetsky, este, dice, el posmodernismo no es más que un grado suplementario en la escala de la personalización del individuo dedicado al self-service narcisista y a combinaciones caleidoscópicas indiferentes. Ok, yo pido que sean benévolos conmigo, que nadie se sienta dolido por lo que voy a decir, porque quizá hay alguien que cultiva todo esto y es psicólogo y yo qué sé, pero para mí eso es un galimatías incomprensible y tratar de entender lo que este señor está tratando de decir es algo que me va a garantizar un dolor de cabeza que me va a durar como una semana. Eso es un galimatías simplemente, una cosa que no tiene ni pie ni cabeza, vaya, por lo menos para ninguna persona normal eso tiene sentido, pero es la explicación de lo que es el posmodernismo. Entonces nos podemos encontrar, este señor es Jacques Lacan, que puede decir en el contexto de su prédica, el pene eréctil es igual a la raíz cuadrada de menos uno. Bueno, no sé, hay algunos individuos que intentan interpretar eso y entonces me dejan con más dolor de cabeza todavía. Esto llega ya a ser gracioso. Lacan, una gran figura, muy reverenciada, muy no sé cuánto, bueno, fue un verdadero adalid del posmodernismo y podía decir cosas como esta. Yo no voy a leerlo en detalle, pero se los dejo como ustedes les queda la presentación, después pueden verlo, pues pueden detenerse, pero son textos como este. Es necesario que el 2 constituya el primer entero que aún no ha nacido como número antes de que aparezca el 2. Y lo habéis hecho posible ya que el 2 está ahí para dar existencia al primer 1. En fin, es un masijo de palabras, ya tenéis algo que está marcado o algo que no está marcado. Con la primera marca tenemos el estatuto de la cosa. Y bueno, los alumnos de él en Francia lo reverenciaban y con muchísima admiración decía, no, algún día podré comprender lo que dice porque es un genio, etc. Bueno, yo creo que jugaban un poco a eso ellos, particularmente Lacan. Y bueno, yo cogía a Lacan, pero podría haber cogido a otros, ¿no? Yo juro que es textual lo que ustedes pueden ver ahí. Ahora bien, ¿por qué hablo de esto? Porque, bueno, este es un chiste que me gustó, me dio muchas gracias, de una maestra que le está hablando al padre, ¿no? De que me tiene los trabajos de su hijo, son estas hojas estrucadas, que no tienen nada, y él argumenta que él es un artista postmoderno. Bueno, ahora, dentro del postmodernismo hubo un concepto que rescató el postmodernismo, que es el concepto de deconstrucción. Y esto es muy importante, porque yo sí creo que tiene un valor extraordinario la deconstrucción. La deconstrucción no es un invento de los postmodernistas, pero es un concepto que han recuperado los postmodernistas. Me gusta mucho la deconstruida, ¿no? Como símbolo de lo que es la deconstrucción. La deconstrucción es un concepto, repito, que existe desde hace mucho. De hecho, la Academia Real de la Catedral de la Lengua lo reconoce, este concepto, esta noción, y dice que es el desmontaje de una construcción intelectual por medio de su análisis, mostrando así las contradicciones y ambigüedad. Yo les recuerdo que la palabra análisis se suele utilizar mal. Análisis, rigurosamente hablando, es la separación de un problema en partes. ¿Ok? No como normalmente nosotros le damos análisis a todo el proceso, que entraña la separación de problemas en partes y luego la síntesis. No, el análisis es la separación de un problema en pedazos para abarcarlo, para examinarlo por separado. Bueno, pues el desmontaje de un concepto o de una construcción intelectual por medio de análisis es la deconstrucción. Y nosotros vamos a hacer rápidamente una deconstrucción. Imagínense que yo tengo un piano y yo ese piano, pues con un hacha lo puedo destruir, pero también lo puedo deconstruir. Y la deconstrucción como instrumento es muy importante y muy útil. Y eso sí, yo le reconozco a todo el movimiento postmodernista que haya recuperado este concepto que existía antes y que se aplica ahora. Y igual que estas otras ideas que han venido, que es lo más importante ahora para el siglo XXI, no es tanto aprender como desaprender y reaprender. Desaprender es extremadamente importante. Es sacudirse determinadas, digamos, huellas mentales, determinados rituales que no nos permiten hacer un examen racional de las cosas. Entonces, este proceso de desaprendizaje es algo que yo cultivo particularmente. Como decía este otro pensador, ¿no? Deberíamos dedicarnos a desaprender gran parte de lo aprendido y aprender de lo que no se nos ha enseñado. Este otro decía, la mitad de la sabiduría es aprender a desaprender lo que se sabe. Entonces, bueno, eso es un concepto que yo, es muy atractivo, yo espero que ustedes puedan captarlo claramente. ¿Qué tenemos que desaprender y qué tenemos que deconstruir con el factor de impacto? Bueno, un comentario antes. Hay una empresa que se llamaba Information Science Institute, que después evolucionó y fue adquirida por Thomson. Y finalmente, cuando se unió Thomson con Reuters, se creó Thomson Reuters. Esta es una empresa que trabaja con unas ganancias absolutamente espectaculares, ¿verdad? Con la información científica. Particularmente es un negocio de mil millones de dólares al año, ¿verdad? Y solo en el tercer trimestre del año este, pues habían ganado 293 millones de dólares. En fin, una cosa descomunal, el monto de dinero que mueven. Bien, ¿y por qué viene el caso Thomson Reuters? Veamos. La definición, por ejemplo, tomada de este autor, bueno, Manuel Blasque Sochando, es un individuo del Departamento de Bioteconomía, Documentación de la Universidad Complutense, que pueden ahí encontrar el sitio web donde lo pone, y él explica que el factor de impacto es una razón entre el número de artículos publicados por, entre eso, bueno, ese número, entre el número de citas que las publicaciones han recibido el año siguiente. O, perdón, perdón, primero debajo va el número de artículos publicados y arriba el número de citas que ha recibido el artículo en cuestión. Es decir, la fórmula sería esa. Si tengo el año, el año, el número de artículos publicados en una revista en dos años, el año uno y el año dos, y después fueron citados en el año tres por cierta cantidad, pues entonces es esa razón. Debajo, el número de artículos publicados en los últimos dos años y los últimos, penúltimos años, y arriba el número de artículos que han sido citados, el número de citaciones que han recibido. Bueno, es el impacto, claro, cuando se cita es que se produce el impacto. Sin embargo, esta definición es una definición que exige a gritos una de construcción. Miren, realmente la definición correcta sería esto que ustedes están viendo ahí. Yo tengo el año N, digamos, en ese año, voy a centrarme en ese año, pero los dos años anteriores se han producido por esta revista, pues el término de la izquierda, PTRN-2, son publicaciones realizadas en el año, dos años atrás, y en el último año o penúltimo año, las publicaciones realizadas. Se suman esos dos números y arriba todas las citas recibidas por presos en el año siguiente, ¿ok? Pero ahí hay un TR, y ese TR es muy importante porque eso está diciendo, y aquí viene la deconstrucción, que las revistas, las citas que figuran en el numerador, son las que proceden de revistas indexadas por Thomson Reuters. Si la revista no está indexada por Thomson Reuters, aunque haya sido citada, eso no cuenta. Y abajo, también, los artículos que cuentan como artículos publicados, no son cualquiera, son los artículos que salen en las revistas que esa institución pública, o considera citables, ¿ok? Entonces, es una deconstrucción en el sentido de que la institución puede decidir que unos artículos son citables y otros no, y el que conoce del factor de impacto no puede calcularlo, no puede calcularlo porque eso incluso es secreto. Entonces, Reuters no dice cuáles son los criterios que utiliza para decidir si un artículo dado es citable o no es citable. Para empezar, tiene que estar en una revista de ellos, y en segundo lugar, ellos son los que deciden si es citable o no. Entonces, al final, este instrumento es un instrumento de Thomson Reuters, y es perfectamente manipulable por Thomson Reuters, que funciona de una manera opaca, y que nosotros somos como una especie de rehenes de lo que este indicador establece. Claro, se han creado indicadores alternativos, antiegemónicos. Por ejemplo, este físico argentino creó el llamado índice de Hirsch. Este señor es un señor que nació en Buenos Aires, en el año 51, creo, porque lo tengo tapadito ahí. Recibió una beca en la Universidad de Chicago, en el 76, se graduó, hizo su doctorado en el 80, creó una teoría en el 89 que fue muy, muy, muy conocida y muy exitosa por lo físico. Trabajó en la investigación bibliométrica, empezó a trabajar en 2003. En el año 2005, él adopta una posición muy contestataria a la guerra del Golfo, y en el propio año 2005, publica el artículo donde él muestra el indicador que él creó. Yo no lo voy a explicar aquí. Queda ahí pendiente, para los que estén interesados, seguir el índice H, el índice H de Hirsch, que actualmente, bueno, yo personalmente lo prefiero mil veces más que un factor de impacto. No voy a explicar por qué, pero rápidamente por lo siguiente. En primer lugar, porque no depende de Thomson Reuters ni de ninguna empresa, sino que todo lo que ha sido publicado, donde quiera que haya sido publicado, en una revista científica, no en la hoja parroquial de mi barrio, en una revista científica, todo se contabiliza, todas las citas se contabilizan. Así que si la revista cubana de salud pública no está en Thomson Reuters, ni lo que publica, ni tiene factor de impacto, ni lo que publica se tiene en cuenta para capturar el factor de impacto, ni lo que ha sido citada tampoco. Bueno, el índice H sí. Pero además, el índice H, mientras que el factor de impacto es sólo para revistas, el índice H se puede calcular para revistas, para personas, para países, para instituciones, para lo que uno quiera. Y es, por lo tanto, un instrumento, además de antihgemónico, por eso cuento un poco la historia de esa persona, porque normalmente detrás de una conquista tecnológica cualquiera hay un historial que muchas veces tiene un componente, a veces ideológico, etcétera, pero que eso no sale de la nada. Y para entenderlo, cabalmente, muchas veces hay que remontarse a la historia de los acontecimientos. Bueno, este es Jorge Hirsch, no voy a extenderme sobre eso. Ahora hoy, los temas que quedan son un poquito más breves, afortunadamente. El iceberg de los estudios negativos. A ver, en el año 2019, se hizo una encuesta, nada menos que por la revista Nature, de 1.500 científicos para discutir el tema de la reproducibilidad. ¿Qué es esto de la reproducibilidad? Bueno, yo hago un artículo y demuestro que el fármaco tal, en ese artículo, o no demuestro, doy cuenta, informo, que hubo un ensayo clínico que arrojó un resultado, digamos, muy bueno para la droga A respecto de la droga B, para encarar determinada dolencia. Muy bien. Pero, ¿qué ocurre? Que si alguien repite ese experimento en otra latitud, en otro lugar, el mismo experimento o muy parecido, pues puede recibir un resultado distinto. Puede ser que sea mejor la droga B que la droga A. ¿Por qué? Por muchas razones. Porque está mejor diseñado, porque el azar lo determinó. En fin, por distintas razones. Puede, podemos tener, pues unos resultados que no reproducen lo que se venía dando, por cierto. En algunas esferas, pero fíjense, hay una demanda típica de las revistas que es exigir originalidad. Pues eso compila contra nosotros. Porque si un artículo es completamente original, pues no sirve para validar lo que otro artículo dijo o lo que otro autor llegó. Porque no se repite la misma experiencia en los mismos términos cuando me exigen la originalidad. Entonces, estamos ahí en una crisis de reproducibilidad. De los 1.576 investigadores a los cuales encaró o la revista Nature le pidió opinión, el 52% dijo, sí, hay una crisis. Nosotros sentimos que hay una crisis. El 7% dijo que no sabía. Solo el 3% dijo que no había tal crisis. Y el 38% fue más comedido. Sí, hay una crisis, pero bueno, no es tan importante como piensa este otro 52%. Pero lo cierto es que el 90%, 52% más 38%, opinan que hay una crisis de reproducibilidad. O sea, de falta de credibilidad en definitiva de lo que se publica. Nosotros estamos ante un problema muchas veces conocido como el Freight-Drawer Problem, que son que las revistas se llenan con una pequeña fracción de los estudios que se realizan, mientras que las gavetas de los laboratorios se llenan con la mayoría restante de los trabajos, que son los que dan resultados negativos. En dos palabras, exagerando, solo se publican los resultados positivos. Pero eso es una aberración, porque si yo me hago una pregunta, cualquier respuesta que se le dé a esa pregunta es importante, es útil, es conveniente conocerla. Porque lo que importa es que queremos una respuesta. No solo va a ser interesante la respuesta cuando la respuesta dé un resultado positivo a mis expectativas. Por eso se creó un journal que es específicamente, lo único que publican son resultados negativos. ¿Verdad? Y este journal dice, pues eso, los hallazgos científicos son como un iceberg. Eso lo dicen ellos. Que flota alrededor del 10% de los descubrimientos publicados sobre un 90% de resultados negativos. Obviamente, si nada más, si nosotros vamos a analizar, por ejemplo, si esta, digamos, pongamos por caso, si la homeopatía es útil para curar la COVID, y se hacen 10 trabajos y solo se publican los que dicen que sí, pero no los que llegan a que sí, que es útil, y no los 424 que también se preguntaron eso y llegaron a la conclusión de que la homeopatía no servía, pues nos quedaría, para ese efecto, nos quedaríamos en definitiva en la comunidad científica solo con los 10 que dicen que sí. ¿Verdad? Y ese es lo que ellos están diciendo. Es decir, el flight driver problem es que aquellos trabajos que arrojaron un AP menor que 0.05, se publican, pero todos los que arrojaron un AP mayor que 0.05, precisamente porque no es significativo, porque se considera que no es útil, etc., pues ni siquiera se publica. ¿Dónde queda? En los cajones, las gavetas, el drawer. Bueno, no sé cómo le llaman en otros lugares, en Cuba le decimos cajones, o gavetas, en Cuba se le dicen más gavetas. Bueno, entonces, bien, avanzamos. Ahora, el afán por publicar es tan terrible, y la demanda, la exigencia obsesiva, compulsiva, es tal que nosotros podemos tener miles de científicos que publican un artículo cada cinco días. Por favor, cualquiera que ha publicado un artículo que se le ha llevado cinco meses para ser el primer borrador, sabe que eso es imposible. Y, bueno, lamentablemente tenemos casos como unos que se han dado recientemente en España, donde unos investigadores, bueno, hay 265 investigadores en el mundo, había en aquel momento, entre ellos dos españoles, que generan más de 73 artículos al año, es decir, una publicación cada cinco días. Este japonés tiene el récord mundial y olímpico, porque publicó 223 artículos en solo año, o sea, un artículo cada un día y medio. Entonces, son aberraciones que están ahí, y que, bueno, lo que sí se vivió en España es ahora, que eso, bueno, yo tengo un posicionamiento hacia eso, ¿no? Otros podrán tener otro. A mí me parece un descaro. Y una farsa que hubo un investigador, en este caso un investigador de la Universidad de Córdoba, pero hubo varios, estuvieran figurando como personas que trabajan en una universidad de Qatar, o en una universidad de Arabia Saudita, ¿bien? Y publican artículos como hongos, como si fueran hechos por un profesor de la Universidad de Arabia Saudita, donde el tipo nunca ha estado. Es solamente el único vínculo que tiene con la Universidad de Arabia Saudita, es que manda los artículos y recibe los cheques, por cierto, cheques cuantiosos, no tan grandes como los que recibe Cristiano Ronaldo, pero muy, muy, muy enjundiosos. Entonces, ese es un problema. Ahora, industria y comunicación científica, ¿en qué medida perturba la calidad de la información, etcétera? Pues bueno, lamentablemente de una manera notable. Yo no quiero poner muchos ejemplos, pero miren, en los conflictos de interés, yo hablé de eso en mi semana pasada, y quería poner un ejemplo muy bonito. Este Richard Smith fue 23 años, durante 23 años, el editor jefe de British Medical Journal. Y él, cuando se retiró, se fue a Venecia, porque ahí un amigo le prestó un palacio, para que él escribiera este libro, The Troubled with Medical Journal. Es un libro extraordinario. Yo no sé si ya está en castellano, yo sugiero su lectura, es muy divertido, porque él cuenta anécdotas muy interesantes, desde luego verídicas, de experiencias que él tuvo. Imagínense la validez y la importancia de lo que él pueda contar, de lo que pasaba en British Medical Journal, que por cierto, es una de las revistas más éticas de las grandes revistas, como veremos en un momento. Ahora, bueno, él escribe ahí. Y entonces yo quería comentar, porque él hace una anécdota ahí muy interesante, que él dice que, contaba allí, que ustedes saben, ahí se practica la cacería del zorro. Y hay mucha gente que está en contra de eso, de defensa de los animales, etc. Como hay gente que es anti-taurina, en el Reino Unido hay gente que es anti-cacería de zorros. Entonces, había un número de British Medical Journal, según él relata, que estaba dedicado al tema justamente de la defensa de los animales. Había gente que decía, o hay gente que dice que no, que no se pueden maltratar los animales, que no se puede coger la rata para hacer un experimento y quitarle el ovario a la mitad de la rata y a las otras matarle con un digital y a ver cuánto tiempo duran antes de morir, antes de que el corazón se detenga, que todo eso es un abuso con los animales, etc. Y otros que dicen, señores, fíjense de tontería, eso es lo que nos puede servir para saber si este medicamento es un, es un, lo que sea, ¿no? Útil para los infartos de miocardio, o, sí. Está claro cuál era el debate. Pero, él, y detrás de todo esto, pues estaba el tema este de las asociaciones que defendían a los zorros, de que no fueran cazados, ¿no? Todos recordarán las películas esas que aparecen los hombres estos en los caballos vestidos de rojo y los perros frenéticos ahí queriendo perseguir al zorro y al carajo. Bueno, ese es el background en que estaba colocado este problema. Y entonces es muy simpático porque él dice, cuenta que su hija tenía un conejito, que era un pet, ¿no? Un conejito que lo tenían en la casa de campo que ellos tienen en las afueras de Londres. Pero que un día un zorro mató al conejito. Y eso fue una tragedia familiar. Porque la niña cuando fue a buscar por la mañana al conejito para jugar, pues se encuentra el conejito muerto por un zorro. Y él, desde luego, también quedó muy confugido porque nadie quiere que su hija esté llorando por una cosa así. Y entonces él dice, declaro conflicto de interés. Sí, tengo un conflicto de interés. Detesto los zorros. Y cuenta eso. Y dice, entonces es muy gracioso porque el conflicto de interés no es una cosa que uno decida tener. Usted tiene o no tiene un conflicto de interés. Es una condición que usted puede tener. Es cierto, como decía yo la semana pasada, que la mayor parte de los conflictos de interés se producen en el marco de conexiones financieras. Donde el investigador tiene algún tipo de conexión financiera con la empresa que produce el servicio o produce el artefacto o la droga o la vacuna que está siendo objeto de estudio. Entonces ahora se exige que uno declare cuáles son sus conflictos de interés. Eso no garantiza que sea mentira ni nada por el estilo. Yo puedo trabajar para Pfizer honradamente y estar estudiando la vacuna de Pfizer. Pero, pero, bueno, pues el lector por lo menos dirá, bueno, pero bueno, pero este tipo trabaja en Pfizer. Entonces yo quizá voy a mirar con un poquito más de escepticismo porque podría estar un conflicto de interés gravitando sobre los resultados que este señor me transmite. Entonces, ¿qué pasó? Yo puedo poner, comprenderán que puedo poner decenas de ejemplos con la hidrocicloroquina que fue declarado como un medicamento milagroso el 30 de marzo del 2020 por Donald Trump. Tan pronto lo declaró, Han, que es el que era en ese momento el jefe de la oficina de la FDA, de la agencia reguladora de los medicamentos, inmediatamente produjo una autorización de uso de emergencia de este medicamento. Pero no había ninguna evidencia de apoyo suficiente o significativa de que Plaquenil servía para algo. Ahora, ustedes me dirán, bueno, ¿y dónde está aquí el conflicto de interés? Bueno, yo no voy a entrar en detalle sobre los intereses de Bolsonaro, por ejemplo, que también dijo que se había curado, le hizo propaganda a la hidrocicloroquina como si fuera un visitador médico. No, sí, desde luego. Por ejemplo, Eric Topol, uno de los científicos y médicos más famosos y encumbrados de los Estados Unidos, acusó directamente a Stephen Hahn y le dijo, usted tiene que renunciar, porque usted es un cómplice de la politización que está haciendo el gobierno con la COVID y particularmente a raíz del tema de la hidrocicloroquina. Ahora, ¿por qué traigo a colación esto? Ah, porque, muy interesante, ¿qué ocurrió con la hidrocicloroquina? Se hizo un estudio de 96.000 pacientes en el medio del fragor de la COVID que acusaba a la hidrocicloroquina de incrementar la mortalidad. Entonces, ¿dónde sale este artículo? Fíjense, 96.000 pacientes, un artículo, un estudio es comunalmente grande, ¿verdad? En Lancet, nada menos y nada más que en Lancet. En el medio de aquella vorágine, de aquella histeria, porque si de algo la COVID fue un indicio, es de la capacidad de histeria que tienen las autoridades y que tenemos los seres humanos, bien, pero ese es todo otro tema, y lo digo con conocimiento de causa. Yo creo que fue manejado histéricamente la COVID en casi todos lados, pero yo la que conozco es Cuba, y aquí también fue así. Bueno, el público a Lancet, ¿y qué pasó? Inmediatamente la OMS, en un acto de sumisión a algo porque salió en la Biblia, porque salió en Lancet, suspende los ensayos clínicos sobre la hidrocicloroquina, que estaba en este caso en la dirección opuesta, estaba diciendo que incrementaba significativamente la mortalidad. ¿Y qué ocurrió? No demoró en demostrarse que esta suspensión no tenía sentido, porque todo esto lo había hecho una empresa que había cometido un fraude, que había inventado datos para venderlos justamente, para que salieran en el lance, para ser famosos, etc. Y inmediatamente la OMS tuvo que reiniciar los ensayos clínicos. Eso fue conocido como el Lancet Gate. Una vergüenza. ¿Para quién? No, no estoy hablando ni para los que defendían, ni para los que atacaban la hidrocicloroquina. Eso me da igual. Porque yo entiendo que cualquiera puede defenderla, cualquiera puede atacarla. Lo que importa es cuál es la conclusión a base de unos estudios serios. A quien estoy criticando yo, quien produce un acto de vergüenza verdadero, es Lancet. Que no hizo un análisis medianamente serio de lo que le estaban presentando, con todo lo espectacular que era. Y que investigadores escandinavos y británicos, por su cuenta y sin más, nada más que examinando el informe, descubrieron que todo era fraudulento. Entonces es una vergüenza. El Lancet Gate es una experiencia también que está hablando de este problema. Esto recuerda cuando Ptolomeo le pidió a Euclides y le dijo, quiero entender la geometría, pero rápidamente. No quiero pasar trabajo, explíquemela rápidamente. Y Euclides le dijo, le dijo, Alteza, no hay caminos reales para la geometría. Porque en aquel tiempo los reyes había caminos que eran caminos peligrosos y mal, bueno, con baches. No he faltado, porque en aquella época no había asfalto, pero caminos muy malos. Y otros que estaban muy buenos y que eran más directos y de mejor calidad y que estaban reservados para los aristócratas y los reyes. Entonces este tipo lo que le está diciendo es, quiero aprender la geometría, pero por un camino real. Y entonces, bueno, es bonita la cosa histórica de que Euclides le dice, no hay caminos reales para la geometría. No hay caminos reales para la ciencia. Eso lleva su tiempo, eso tiene un tempo. Eso no se puede, por muy apurado que estemos, por muy histérico que estemos, no se puede hacer una vacuna en cuatro meses, porque es imposible saber las reacciones adversas de una vacuna, por ejemplo. Y para terminar, les cuento de las prácticas editoriales y particularmente las variantes depredadoras después. Los cuatro modelos que existen, que coexisten, son el... Bueno, aquí hay un artículo que ustedes pueden leer, que salió en una revista, lo pueden encontrar en mi página web. Aquí está la referencia, que es sobre la crisis de la calidad del arbitraje, suponiendo, básicamente. Ahora, está el modelo convencional, el de toda la vida, está la ruta de platino, está la ruta de oro, y está el modelo que opera gratis, sin arbitraje. Son básicamente los cuatro modelos que están coexistiendo. ¿Qué son estos? Bueno, empecemos con el tema del acceso abierto. El acceso abierto es básicamente un movimiento que establece que cualquiera puede acceder a la información, pero quien publica allí tiene que pagar normalmente. Esa es la ruta de oro. Paga el autor. El ama de casa, el premio Nobel y el estudiante que quiere conocer el conocimiento, no paga nada. El autor sí. Y después está la ruta de platino, que está en desuso, que no paga ni el autor ni el lector. Es todo riguroso, todo serio, pero no tengo que pagar para que me publiquen y yo no tengo que pagar para acceder a la información. Cada vez hay menos revistas en la ruta de platino. Por ejemplo, las 63 revistas médicas de Cuba están en la ruta de platino. ¿Por qué? Porque las sociedades correspondientes son las que cubren los costos. Pero eso cada vez más, cada vez más emigran de la de platino a la de oro. ¿Verdad? El modelo convencional es el modelo donde se compra por parte de las universidades, y fundamentalmente los derechos para poder acceder a la información. Toda esta concepción contrahegemónica nace en el año 2002, y todas estas expresiones, Plosmedicine, Wikipedia, Biomedical Central, Linux, etc., pues son expresiones de esta concepción que tuvo su punto más alto en el año 2002, cuando se creó la llamada iniciativa de UDP. Ahora, es un modelo de financiación inversa, es decir, ya no pagan los costos, los cubren los propios autores. Esto es problemático, muy problemático, pero bueno, tenemos, hay 35.000 yunas en el mundo, el 96% se publican online, esos son algunos datos, el 10% bajo modelos de open access, es decir, acceso abierto, pero algunos con el pago por los autores, otros por el pago por una institución, en fin, el 20% se obtienen libres de pago, de solo una quinta parte de todo lo que se publica. ¿Ok? Se publican 6 millones de artículos cada año, con un crecimiento de 1,4 cada año. Hay 2.000 editoriales en el mundo, pero hay 3, que son Elsevier, Springer y Wiley, que abarcan casi la mitad de todo lo publicado. Elsevier solo publica 250.000 artículos anuales, un cuarto de millón, en 2.000 journals. ¿Ok? Costo medio del artículo 30-40, para poder acceder, tengo que pagar entre 30 y 40 dólares, y para poder publicar, tengo que pagar, como promedio, unos 10.000 dólares, en estas revistas. Y el costo promedio de una suscripción para una biblioteca es de 7.000. Bien. Ya nos acercamos al final, pero vamos a ver algo interesante. ¿Qué ocurrió en el año 2013? Un tipo creó un artículo absurdo, incoherente, claro que no era muy burdo, tenía el aspecto de ser bueno, ¿verdad? Con unos resultados inventados, pero que eran del mundo de la oncología. Pero, etc. Y lo mandó, esto es un artículo que saca la revista Science, contando esto que les voy a decir, y lo mandó a 255 revistas, de las que exigían pago para publicar. Y entonces, ¿qué ocurrió? Esta cosa que tendría que haber sido rechazada por todas las revistas, pues fue aceptada por el 62% de las revistas, y rechazada solo por el 38% de las revistas. ¿Qué pone de manifiesto este acontecimiento? Que hay un conflicto de interés estructural en la revista. A ellos les conviene publicar, porque le van a pagar. Así de simple. Entonces, inexorablemente, de una manera casi inevitable, bajan los estándares de exigencia. Y por eso, 62%, 57 revistas, aceptaron una de Efecio, que él después, claro, lo ridiculiza. ¿Por qué? Claro, no llegó a pagar nada. Él lo manda. Y 157 le dijeron, ok, vamos a publicarla. Mande un cheque, por tanto, por 10 mil dólares, a tal dirección. ¿Ok? Entonces, este modelo que nació en el 2002, que era muy altruista, como Concepción, etc., pues de pronto, resulta que se torna muy conflictivo, producto de esta realidad que estoy contando. Esto ha llegado a algunos extremos, por ejemplo, esta revista, MedWave, una revista chilena, ya no es que cobren por publicarme, es que ya me cobran 100 dólares por leer el artículo. ¿Lo publiquen o no lo publiquen? ¿Bien? Bueno, le llaman cargo por procesar la revisión por pares, es decir, para dárselo a un individuo. Yo no lo vería tan mal, como le dije a la directora, si a mí me pagaran cuando hago la revisión. Pero si usted le está cobrando a un investigador para que yo me lea el artículo, ¿cómo usted puede pretender que yo me lo lea gratuitamente? Altruistamente. Es hora de, no me pueden leer, el modelo de toda la vida, utilizármelo los miércoles y los martes y los jueves, utilizar un modelo completamente lucrativo. ¿Bien? Entonces, bueno, pues es la realidad un poco que vivimos. Este es un, un muy bonito, esto es una, una persona, una investigadora, que está recibiendo una carta de un editor que le está diciendo, estimado doctor Pérez, doctora Pérez, hemos recibido su manuscrito que se titula el negocio de las publicaciones académicas, dos puntos, ¿por qué los árbitros voluntarios deberían revelarse y demandar pago por parte de los yurnas que lucran con los artículos? Esta es la, 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 o bueno, no tiene signos de interrogación, va a explicar por qué tendrían que revelarse. Y entonces, le dice el editor de la revista, para no abusar de la buena voluntad de los referis, hemos decidido rechazar vuestro artículo sin enviarlo a revisión. Es decir, ni siquiera lo iban a analizar. La cantidad de dinero que se ahorra en estas editoriales, porque, gracias al trabajo gratuito de quienes hacemos los peer reviews, es enorme, es nada menos de, está estimado como mil millones de dólares, ¿ok? Solo, las editoriales, gracias a que hay unos individuos que no cobran por lo que están haciendo. Yo, por ejemplo, me niego, literalmente me niego a hacer peer review de revistas que sean de financiación inversa. Cuando me paguen, ya veré, no porque quiera que me paguen, pero no quiero que me exploten y que me utilicen para ganar dinero y a mí, pero como si yo fuera un sumiso, esclavo de una aspiración moral que las revistas no tienen, ¿ok? Entonces, ahí surgió, el Science Hub, este, lo conocerán posiblemente, el Science Hub, que lo creó una, que permite que yo ponga una referencia y gratuitamente entro en los artículos. Esto es, bueno, ilegal para algunos, pero como está radicado en este mundo donde hay un limbo en materia jurídica, etc., como está colocado en una revista en un país, Macedonia, no sé dónde, esta es la que lo inventó, esta es la que lo inventó, Astana, y sigue ahí, y bueno, hay un debate, yo, yo, la mayor parte de la gente que yo conozco lo utiliza sin ruborizarse, ¿verdad? Claro que eso pone frenético a él, se viene tratado por todos los medios de meter la presa, yo qué sé, pero bueno, no pueden, y eso es un poco la cosa de internet, es un poco van esa línea. Bueno, este es el artículo que mencioné antes, crisis en la calidad de la ciencia médica, el papel de arbitraje, en fin, y para terminar, muy rápidamente les cuento de las revistas editoriales y congresos de predadores. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es, bueno, aparte de algunas editoriales completamente estafadoras, como la editorial académica española, no voy a entrar en eso, ahora, el análisis detallado de cómo se produce esto, bueno, lo pueden encontrar en esta revista que publiqué, que son las editoriales de predadores, un plagio en el mundo académico, ¿pero qué son las editoriales de revistas de predadores? Bueno, pues son unas revistas que este señor, este documentalista de Colorado, Estados Unidos, Jeffrey Bill, fue el primero que acuñó el concepto de revista de predadores, y que tienen unos rasgos que hacen que rápidamente o bastante fácilmente uno distinga que existe, que son depredadoras, despliegan agresivas campañas para conseguir que los académicos manden para ahí, prometen una rápida publicación y lo cumplen también, ofrecen unos precios tentadores, eso sí, hay que pagarles, pero menos que las verdaderas revistas, dicen que van a hacer una revisión que es mentira, que va a ser seria y sólida, informan que poseen un international standard serial number, como si eso no fuera otra cosa que eso se le otorga a cualquier artículo, a cualquier revista, eso es como un carnet de identidad de la revista, un número del DNI, se atribuyen falsos factores de impacto, nombres académicos que no existen, en fin, no voy a entrar en muchos detalles, pero estos son los rasgos distintivos, y eso ha permitido crear una lista, etcétera. Ahora, miren aquí, los ratones crecen, un grupo de ratones de manera exponencial, la población mundial, miren el gráfico, también crece de una forma exponencial, no lineal, sino exponencial, no voy a entrar en detalle ese matiz estadístico, matemático, los mormones han crecido en el mundo de manera exponencial, bueno, pues las revistas depredadoras han crecido también de manera exponencial, es decir, ¿qué quiere decir exponencial básicamente? bueno, que si el, si el, cada año, respecto del anterior, no es, digamos, el doble, sino mucho más rápido crece, que una, que un crecimiento lineal, bueno, ahí se ve, el gráfico es expresivo por sí mismo. Ahora, bueno, hay una lista que se puede consultar, para no citar revistas depredadoras, depredadoras, etcétera, y ya para terminar les cuento que también aparecieron congresos depredadores, concretamente hubo un, unos muchachos de la Universidad de Massachusetts, hicieron un programa que se puede acceder, que inventa artículos, que los crea, los inventa, y un señor, danés, no luego, perdón, creó un artículo con, inventado totalmente, eso no existe en lo que dice, ni tiene sentido, ni nada, y lo mandó a un congreso que se iba a realizar en el propio Noruega, y fíjense lo que, no lo voy a leer abajo, pero mírenlo ahí, lo que él decía es que había, daba cuenta de ese artículo de que 25 osos polares se habían convertido espontáneamente en personas, pero increíblemente ese artículo fue aceptado en solo cuatro días para ser presentado en ese congreso, él lo hizo deliberadamente para poner en ridículo, a los organizadores del congreso, esto es, queridos colegas, gracias por haber estado ahí, me han pasado unos minutos, cuatro minutitos, pero bueno, lo que yo quería presentarles, ahí está mi dirección electrónica, alguien, o mis direcciones electrónicas, alguien que quiera, pues puede comunicarte conmigo, y desde luego, si en este momento, pues quieren intervenir, o lo que sea, pues con muchísimo gusto estaré atento a las preguntas que pudieran ustedes formular. Voy a salir de la presentación, a ver si puedo, déjate compartir. yo no me veo, pero me imagino que ustedes sí me estén viendo a mí. Sí, se te ve perfectamente, y aprovechamos ahora que, bueno, primero felicitarme por la magnífica exposición, igual que la anterior, y para las personas, os recordamos, que queráis acreditar la asistencia, a partir de ahora podéis escribir en el chat vuestros datos, y dejamos unos minutos, unos 15, 20 minutos para preguntas, si alguien tiene alguna cuestión para que responda Luis Carlos. No tenía que ser una pregunta, puede ser un comentario, una reflexión, una discrepancia también, sería bienvenida. Bárbara ha levantado la mano, adelante. Sí. Hola, Luis Carlos, que soy Bárbara Olívar. Hola, ¿qué te gusta? Un placer volver a verte. Sí, pues para, la verdad es que este tema está como, está, bueno, pues este es de actualidad, porque la verdad es que los grupos de investigación, nos gastamos muchísimo dinero, en publicar en Open Access, y eso no puede ser, es que se va una cantidad de dinero, que es increíble, pero también es verdad, que es que nos lo exigen, o sea, es que nos dedicamos al mundo académico, tenemos que publicar, porque es, no tengo que tener, tantas publicaciones, tanto en Kuno, tanto en Kudos, también tienen que, que valorar que la difusión de resultados, se pueden hacer de otras formas, ¿no? Es que, si, si al final, consigues la plaza fija, cuando has publicado tanto, al final es que no te queda otra, muchas veces que morirá el palo, ¿no? del Open Access y de lo que es el factor de impacto, ¿no? Entonces, claro, yo creo que también esto va ligado a que, tienen que evaluar de otras formas, las universidades, las agencias que evalúan las universidades, ¿no? Esa es más o menos mi reflexión, que yo creo que es que tiene que cambiar el sistema también. Sí, Bárbara, yo creo que, yo creo que todo esto está en, 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 en este contexto que yo califique de turbulento, y que, y que probablemente va produciendo cambios, los hay, hay ya instituciones que van mirando las cosas de otro modo, y son otras las cosas que exigen, etcétera, y se cuidan de, por ejemplo, esto que acaba de ocurrir, Bárbara y todos, de la, este, este personaje, de la Universidad de Córdoba, que mencioné antes, y lo menciono, sin ningún reparo, porque salió en periódico El País, y salió en todos lados, eh, bueno, pues está, aunque se defiende como gato boca arriba, está desenmascarado, y es, y es un poco, no, no importa el personaje, el personaje es lo de menos, porque siempre puede haber alguien que sea entretenido, o sea un delincuente, o sea lo que sea, no, no, importa el sistema que consiente que eso ocurra, y por qué a la universidad esta, a Catarí le interesa esto, porque hay un sistema de premios, irracional totalmente, y claro, de pronto se producen estos acontecimientos, y conducen, primero, a una reacción en la comunidad científica, tú lo que empezaste diciendo, se gasta una enorme cantidad de dinero, muchas veces por parte de las instituciones, sí, sí, porque casi nadie gasta 5.000 euros el mismo, alguien lo paga, ¿no?, en sí, y normalmente la institución, o sea, al final es el contribuyente, muchas veces quien está pagando eso, a una empresa millonaria, ¿no?, entonces, yo miro con esperanza, digamos, el movimiento, igual que lo miré en el año 2002, cuando se creó la iniciativa UDAPE, ahora habría que crear otra iniciativa, que de alguna manera corrija las desviaciones, ¿no?, que se produjeron en esa, a partir de esa iniciativa, es lo que puedo comentar así en principio. Pues muchas gracias, Luis Carlos, muchas ganas de verte cuando vengas, cuando vengas por Zaragoza. Igualmente, ya iré a esa cosa, a Bárbara la hemos tenido en Cuba, y ha sido un verdadero placer trabajar con ella, aquí. Sí, sí. Gracias, Carlos. Otro comentario. Adelante. Y si se me permite, agradecer a Luis Carlos y a la Universidad de Zaragoza por organizar este seminario y estos webinarios que son bastante interesantes. Yo creo que hay dos aspectos que yo quería solo comentar. Uno es, y yo soy cirujano, entonces, es claro, yo me muevo un poco en publicaciones de índole quirúrgico y médico también, pero yo creo que aparte de que sí hay muchos, predatory journals y congresos que son depredadores, como dices, también hay mucho de ética, de lo que es el investigador. Todos sabemos que cuando haces un trabajo o lo quieres publicar en una buena revista, independientemente de que sea open access, yo creo que hay open access que son válidos y muy buenos y otros que son, evidentemente, pues una estafa. Pero yo creo que tiene que haber algo de ética y las asociaciones y las sociedades también están detrás de todo esto, que a veces también empujan su propio journal de distintas asociaciones, pues yo estaba hablando sobre todo de temas quirúrgicos porque les interesa mantener un poco ese lobby de quiénes son los que publican, quiénes son los que no. Y al final, pues te vas viendo que en algunas sociedades son siempre las mismas personas que milagrosamente son estos en todos los temas, en todos los temas, o sea, independientemente de cuál sea el tema quirúrgico que estás publicando, ellos aparecen y son expertos y al final, si te pones a rascar un poco, pues son miembros del comité editorial de la revista o son directivos de las sociedades. Hay un artículo interesante que sacó recientemente un cirujano israelí y Tamara Ashkenazi que se llama Authorship Disputes in Scholarly Biomedical Publications. Yo lo voy a poner de todas formas en el chat donde habla un poco de esto, ¿no? De que, y es un artículo bastante bueno donde se hace una serie de encuestas donde él evalora o evalúa cuántas personas terminan entrando en lo que se llama el author string o en ese listado de autores que realmente no hacen nada, no hacen nada, pero terminan apareciendo muchas veces en los artículos ya sea por presión, porque es un jefe de servicio, porque es un compañero, por motivo que sea, ¿no? Y eso yo creo que también nosotros somos como corresponsables de toda esta degradación y de este, digamos, espectáculo que vemos a veces como tú decías de investigadores que publican un artículo cada tres, cuatro días, ¿no? Lo publico, lo pongo en el chat y de nuevo gracias a la Universidad de Zaragoza y a ti por tu excelencia de ponencia. Gracias. Bueno, muy rápidamente, Carlos, muchísimas gracias. Complemento, buenísimo lo que has dicho, gracias por compartir esto en el chat, seguro va a ser muy interesante. Sí puedo decir como complemento que John Ioannidis, este epidemiólogo greco, norteamericano, de origen griego, pero bueno, que trabaja en Stanford, es el responsable de todo un movimiento que va en esa línea y entonces es muy interesante porque él ha ido cuantificando, como este ejemplo que tú pones, cuantificando cómo se van produciendo estas aberraciones y después también, desde luego, haciendo unas propuestas alternativas que son constructivas, es decir, no es solo una, bueno, voy a utilizar otra vez el concepto, no es solo una deconstrucción de lo que está pasando, que Ioannidis es un maestro de eso, como también hacer propuestas pues constructivas, porque de eso se trata también, de ver cómo salimos de este laberinto, es difícil, es difícil porque vivimos un momento muy malo, vivimos un momento donde todo se comercializa, o se intenta comercializar y se ve como algo natural aquí en Estados Unidos eso de que a Trump lo hayan metido preso y le sacan la foto y él inmediatamente manda a hacer unas camisetas para venderlas y que las vendan como pan caliente para ganar dinero de la foto que le sacaron cuando estaba y que tú quieras declarar y entonces todo se puede comercializar y da un poco de miedo, ¿no? Pero en el mundo académico efectivamente no deberíamos contribuir a este tipo de aberraciones y luchar contra eso, bueno, en las medidas nuestras posibilidades. Otro comentario de algún compañero, veo por ahí algunas cartas de amigos muy queridos, particularmente estoy viendo a mi ex alumna y colega Giselle que está aquí en Estados Unidos pero un poco más al norte, a mi hermano Manuel Díaz Olaya que está en Madrid y que me honra muchísimo a él no le digo nada nuevo porque él sigue mis pasos de manera muy estrecha así es y algún compañero bueno Alberto damos por terminado entonces la sesión bueno si no hay más damos por terminada la sesión efectivamente voy a poneros aquí en el en el chat donde hemos guardado el vídeo anterior y la presentación de PowerPoint con este haremos lo mismo lo subiremos a ese mismo enlace y la presentación igualmente lo podéis descargar desde allí y si tenéis alguna duda pues os podéis poner en contacto con Rosa Magallón o con Marimar o con alguien del equipo de la universidad y para las personas que no vengáis del doctorado pues esperamos veros de nuevo a bordo en alguna de las actividades o conferencias que hagamos con Luis Carlos o con otros ponentes así es que muchas gracias por vuestra asistencia no os olvidéis las personas de poner vuestros datos en el chat las que queráis acreditación y agradecer nuevamente a Luis Carlos por esta magnífica conferencia y también a las personas que habéis hecho preguntas y habéis enriquecido con vuestras opiniones el debate así es que hasta Muy bien buenas tardes a todos muchas gracias y gracias por estar ahí muchas gracias adiós gracias gracias y Gracias.